Ideas para decorar tu casa de Infonavit con estilo. Hola a todos y bienvenidos al canal, una vez más les habla su amiga Angélica. A continuación te invito a que mires el resto de las opciones que encontré de cómo decorar una casa de Infonavit pequeña. Una de las características más comunes de este tipo de casas de interés social es sin duda la falta de espacio y los pequeños espacios. En el tema de hoy te daré buenas ideas para decorar tu casa de Infonavit con estilo. Los espacios compartidos siempre serán una de las mejores propuestas si buscas cómo decorar una casa de Infonavit pequeña. Haciendo un espacio funcional y adaptando a los muebles a los metros cuadrados con lo que cuentas. Continuando con nuestra guía de cómo decorar una casa de Infonavit pequeña, llegamos a un apartado en donde encontrarás bellas propuestas para darle vida a la decoración de comedores para casas de Infonavit. Lo ideal siempre será integrar al espacio un comedor pequeño que permita mantener el balance de la habitación. No satures tu espacio intentando integrar muebles que no encajen con el metro cuadrado de esta área. La iluminación es otro punto importante que debes contemplar si deseas saber cómo decorar una casa de Infonavit pequeña. El color blanco y los ventanales siempre les irán perfectos a la decoración de salas pequeñas para casas tipo Infonavit, pues le darán amplitud al lugar. Las lámparas juegan un papel muy importante en la decoración de salas y comedores junto para casas de Infonavit, así que no olvides agregarlos a la decoración de tu espacio. Te presento otra hermosa propuesta para decorar sal y comedor juntos para casas de Infonavit, partiendo de colores blancos e incluyendo muebles coloridos en color azul y verde. Pero nada mejor que a tu estilo personal. Si te gustó este video déjame tu like, muchas gracias por estar aquí y si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.